Bien sentido, figurado, te voy a decir Porque te voy a dejar Te voy a decir que siempre se va a acabar Con tu forma de amar Que hay una cena incongruzada Que a trato fuerte no llega Que solamente me entrará Da un pasabocas que no me llega Hay una cena incongruzada Que a trato fuerte no llega Solamente me entrará da un pasabocas Que no me llega Que hay una cena incongruzada Que a trato fuerte no llega Que solamente me entrará da un pasabocas Que no me llega Es una cena incongruzada Que a trato fuerte no llega Que solamente me entrará da un pasabocas Que no me llega Ya que no seas ilusano de amar Es una cena incongruzada Pues la nota que tú das No es blanca, negra, redonda No llega ni a ser difusa Ya tu forma de amar Es una cena incongruzada Lo estilo paso de moda Pero me ya no se usa Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!